La central sandinista José Benito Escobar dieron por iniciado sus reuniones con el fin de lograr un consenso para llevar su propuesta al salario mínimo cuando se han convocado por el Ministerio del Trabajo, dijo su dirigente Luis Barbosa. Vamos a la espera, siempre por lo general ya llevamos un consenso y como hemos visto en los últimos años llegamos rápido a consenso y sin la aplicación. El sector es importante como es la maquila, pues tiene su propia negociación que este año 22, se cumple el quinto año, está recibiendo el sector de la maquila 8.25 y más o menos ahí por marzo, abril, estaríamos sentándonos para hacer la revisión. Y ver la proyección para otros cinco años de este sector tan importante que le genere estabilidad al trabajador y también predictibilidad a los señores empresarios, buscando otra negociación similar en el tiempo y ver más o menos los porcentajes. Nosotros tenemos maquila, construcción, tenemos energía, tenemos comunicación, tenemos una serie de sectores importantes que uno negocia vía convenio, pero por lo general lo que es el salario mínimo que es el que se aplica al primario, podemos hablar compañeras conserjes, podemos hablar de ayudantes en las empresas, lógicamente a ellos se les afecta si están por debajo del salario que nosotros acordemos. Barbosa agrega que para la próxima semana tendrán lista dicha propuesta. Mientras no tengamos un acuerdo los dirigentes sindicales, otros lo podrán hacer, nosotros somos respetuosos para llegar a la mesa con una sola posición como dirigentes sindicales. ¿Pero cuándo ustedes ya podrían tener listo? Estamos hablando que la otra semana ya estaremos, nosotros ya nos estamos sentando haciendo cabildeo, pero la otra semana ya una reunión formal para hacer el aterrizaje. Ahora, ¿cuántos trabajadores son los que cada año se benefician con esto? Si hablas sector construcción, ayudantes andarán ahí como unos 40 mil obreros, ayudantes, la maquila, aunque es otro sector, estás hablando de 130 mil. Y podemos hablar en el campo cuántos miles de trabajadores ganan el salario mínimo, estás hablando de azúcar, estás hablando de todo lo que es plantación. Y son miles y miles de trabajadores les causarían el nuevo salario mínimo. Noticias 12, Darlen Telles